En desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar el delito, en trabajo articulado con la seccional de investigación criminal en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, permiten la captura del primero de los más buscados en el Cesar. La captura se realizó en Valle Dupar. De estos, de este cartel, de los más buscados ya tenemos dos de ellos. Anoche se hizo otra captura en Aguachica, la captura de Jaider Amaya Herrera, alias Lamachi, por el delito de homicidio agravado, fabricación y tráfico y porte de armas. Son tres delincuentes por homicidio, tres delincuentes por hurto calificado y agravado y tres delincuentes por concierto para delinquir. Ya está todo sometido judicialmente para que hagamos público este cartel. Repito que ya tiene dos capturados, uno que fue por hurto calificado, que fue en días pasados, aquí mismo en Valle Dupar, fue capturado José Jorge Montaño Bayona, de 22 años. Procedimiento que se hizo en la glorieta del pedazo de acordeón. Él estaba requerido por hurto calificado y agravado. Y Lamachi, al que me refería ahorita, por homicidio. Mediante labores investigativas y de policía judicial realizadas por unidades de la Sijín, permitieron la captura de José Jorge Montaño Bayona, de 22 años. El procedimiento se realizó en la glorieta del pedazo de acordeón, donde se materializó la orden de captura por el delito de hurto agravado. Montaño Bayona presenta anotaciones judiciales por los delitos de lesiones personales en julio de 2020. Hurto en diciembre de 2019. Acceso carnal violento en noviembre de 2019. Violencia intrafamiliar en julio de 2015. El detenido fue presentado ante la autoridad solicitante y en audiencia pública. Un juez le dicta medida de aseguramiento en lugar de residencia. Los delincuentes, cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera. GPS, alarma, selle Jota. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad, y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS, alarma, selle Jota. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en los caciques. GPS, alarma, selle Jota. GPS, alarma, selle Jota.